CIRCUITO ABIERTO 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 Hola, esto es Circuito Abierto Un blog en 360 Como ustedes podrán ver, estamos en las calles de Madrid y vamos ¿Por qué en penumbra? Porque justo esperamos a la penumbra de acá de Madrid, porque estamos por la calle del Sacramento, ahora vamos a bajar por esta calle que se llama del Cordón que es lo que estamos buscando, la plazuelita plazuela más pequeña de Madrid, que se llama San Javier Esta calle y estos lugares, eran los pasajes hacia la cárcel de la villa estamos hablando de siglo 14, 15 y lo que sucedía por estos lugares muy, muy antiguos de Madrid era que todo este espacio, si, estaba consolidado como viviendas, estaba consolidado como espacios habitables, obviamente pero da la casualidad de que hay una plazuelita que data del siglo XVIII, incluso la última modificación fue en el siglo XX pero esta plazuelita que vamos a llegar ahora se llama plazuela de San Javier y como ustedes ven si algún día pueden ubicarse vienen por la calle de Sacramento bajan por esa escalera que vimos recién que se llama calle del Cordón y buscan este pasaje hasta la plazuela de San Javier que es la que vamos a llegar y no va a ser un error del lente cuando ustedes la vean no es un error de apreciación sino que es simplemente esto donde estamos parados esta plazuela si ustedes pueden levantar su visión plazuela de San Javier bueno esto es la plazoleta y la plazuela que le llaman acá en España más pequeña de Madrid como verán son solamente dos números de la calle yo estoy girando por si ustedes están viendo con tecnología VR si se quedan quietos yo voy a girar por ustedes y en este momento yo me voy a parar para que ustedes puedan girar tranquilos y no se mareen bueno con esta tecnología pretendemos nosotros hacerle acceder a estos bienes culturales a estos bienes patrimoniales que tenemos acá presentes y que podemos acceder en una realidad virtual así como esto bueno este es uno de los espacios más curiosos que tiene Madrid y que ustedes están apreciando ahora y que queríamos compartir con ustedes a través de esta tecnología 360 acá abajo obviamente toda la información minuciosa al detalle van a tener hay una página muy interesante que se llama Arte de Madrid que aquel que quiera curiosear por ahí es un blog de Wordpress muy interesante y de una manera muy seria abordado todos los espacios recónditos no solo los grandes espacios conocidos de la cultura y del arte de Madrid sino estos espacios curiosos que uno dice bueno ¿qué es esto? es una plazuela y con una historia increíble por eso los invito a curiosear todas estas links de información que tienen ahí en esa página que es maravillosa y yo me quedo por acá no me va a costar mucho tiempo recorrer la plazuela pero bueno yo me quedo acá recorriendo estas calles antiguas de Madrid y los espero en el próximo vlog chau 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 chau